¡Fumbre! Electro-Bruce Desde la New Power Record ¡Oh, Ré, man! Mami la ponte, ponte bellaca ponte Ponte, mami que te la voy a partir Ponte, ponte bellaca ponte Ponte, mami que te la voy a partir Ponte, ponte bellaca ponte Ponte mami que te la voy a partir, mami la ponte, ponte bellasca ponte, ponte mami que te la voy a partir. Venga el feeling moviando el Billy Bindi. Jack su move de ese con el pelle. Dale manteca cuando pisa el bonche. Tú bebes ese va a fleta que se punche. Dale mañaca, 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 mañaca. Taca la, taca la, taca la, taca la, taca la, taca la. Baila everybody comi ragamuffi. Welcome everybody one, two, three. Ponte bellasca ponte, ponte bellasca ponte. Ponte mami que te la voy a partir, mami la ponte, ponte bellasca ponte, ponte mami que te la voy a partir. Ponte bellasca ponte, ponte mami que te la voy a partir. Ponte bellasca ponte, ponte mami que te la voy a partir. Pon ese cuerpo que ella vale money. Pon esa culpa que ella vale money. Cuando se mueve ella vale money. Para los manes que ella vale money. Con ese cuerpo ella vale money, con esa culpa ella vale money Cuando se mueve ella vale money, para lo humano ella vale money Quiero matarme contigo tú, oh baby eres tú mi parada Número uno está en primer lugar, de esa chica yo tengo que hablar Su me la batí, su me la batí, su me la batí, su me la batí Su me la batí, su me la batí, su me la batí, su me la batí Ponte bella caponte, ponte mami que te la voy a partir Ponte bella caponte, ponte bella caponte, mami que te la voy a partir Ponte bella caponte, ponte mami que te la voy a partir Baila toda la noche, con tu vestido doce, ay money el delroche Venga contigo la que no va a estar Venga entrando como bomba nuclear Hasta los muertos se van a levantar Y todos los sordos aquí los van a escuchar Y los cibaritos los van a bailar Quiero matarme contigo tú Oh baby eres tú mi parada Tú lo sabes Número uno está en primer lugar Pasar Es a chicar yo tengo que hablar Súmela pa' ti 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 Ponte bella que aponte Mami que te la polla pa' ti ¡No teanyo podemos週 o no! Ponte bella que aponte Ponte bella que aponte Ponte bella que aponte ¡Suscríbete al canal!